Como no podía ser de otra manera, nuestro grupo vamos a apoyar la propuesta que trae la compañera sobre despanalizar el derecho a huelga. Y vamos a ir un poquito más allá y hemos presentado ya una propuesta de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10 barra 2.995 del 23 de noviembre del Código Penal, porque vemos cómo se vulnera y criminaliza un derecho fundamental, como ya han dicho todos los compañeros que han hablado anteriormente. Y creo que hay que recordar que este derecho, el derecho a huelga, no es un derecho otorgado, sino que es un derecho conquistado por nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras abuelas. En definitiva, es un derecho conquistado por la clase trabajadora de este país y, como tal, vamos a seguir defendiéndolo. Y bien comentaba la compañera que un día como hoy el compañero Juan Carlos de Coca-Cola va a ser el juzgado por ejercer su derecho a huelga. Hoy a las 12 de la mañana será juzgado. También tenemos que recordar que hay otras 300 y 300 sindicalistas que están esperando procesos judiciales penales por ejercer este derecho. También queremos recordar otro compañero que lleva más de seis meses en la cárcel por ejercer un derecho, como es el compañero Bódalo. Y creo que hay que recordar que la clase trabajadora peleó mucho por este derecho y seguiremos en la defensa de él. Por lo tanto, somos partidarias y partidarios y defensores de despanelizar el derecho de huelga y votaremos a favor de la propuesta que nos traen hoy. Gracias.